El técnico de Honduras lo dijo ante la prensa, ante periodistas y corresponsales de TUDN que lo cuestionaron. Lo dijo abiertamente, si México va a ganar, que gane bien, sin ayudas arbitrales. Y otra cosa, le pidió a la prensa, no mientan, no sean alcahuetes, si juega mal, exíjanle, no hagan campañas. Algo que yo no me esperaba de un técnico mayor que ha dirigido a todas las elecciones de Centroamérica y del Caribe. Un técnico que tiene todavía, todavía la espina ahí clavada del año pasado previo a la Copa América y en otra Nations League. Lo que dijo Reinaldo Rueda y mensajito para Javier Aguirre y algunos periodistas. Lo hablamos, quédense, tenemos un gran video porque tienen razón, no hay que solapar nada. Comenzamos Fútbol Sin Miedo. Bienvenidos a Fútbol Sin Miedo. Si ustedes nos ven por primera vez, suscríbanse, un solo clic abajito ahí en esa barrita, suscribirse. Y les recuerdo que jerseys como este, retro, históricos, puede gustar o no, pero es histórico. Este del Boca Juniors lo pueden conseguir con mis amigos de kit, fútbol. Dejo siempre abajo la descripción para que entren, ahí está el link, píquenle ahí. Vean el catálogo jerseys, retro, actuales, clubes, selecciones. Lo mejor de todo es que si usan mi código en un pedido, FSM, les hacen un descuentazo así en su compra. Y recuerden, también envíos a México, Estados Unidos y Canadá, nada más kit. No sé si no hemos dimensionado en México este encuentro. Bueno, la serie, la ida y luego la vuelta. En Honduras sabe a revancha esto. Sabe realmente a que esto puede ser el escenario perfecto para demostrarle al mundo que la selección mexicana no es más, no es más, el gigante de la CONCACAF. Y que si ha llegado a algunos escalones ha sido por ayuda del arbitraje. Reinaldo Rueda mostró esto. ¿A quién puede decir que está ardido el señor? Otros que habló con la verdad. Y aprovechó la coyuntura que hay, porque si hay un momento decisivo es este, para hablar y criticar a la selección mexicana abiertamente. Pero con hechos, con factos, no nada más opiniones. Hoy la selección vive un divorcio con la afición provocado por resultados y directivos. Estamos de acuerdo en esto. Bueno, Reinaldo Rueda, que ha dirigido a Colombia, a Ecuador, otra vez lo ha hecho con Honduras, no se cansó de repetir lo que llevaba meses pensando. Que a México le ayuda, le ayuda el arbitraje. Y eso solapado por un grupo de cadenas televisivas, periodistas, líderes de opinión, que simplemente son alcahuetas. Así, así tal cual, ¿no? Así los calificó. Vamos a escuchar la declaración de Reinaldo Rueda. Su viva voz. Lo que opina hoy de México y que cómo quiere que se juegue este partido semifinal de la Nations League. No se le puede ancahuetear a esa selección, no se le puede autoengañar. Porque ha habido grandes excepciones en la historia de México, desde el punto de vista de cultura futbolística. Y están trajes de logro. Duro, certero, crítico. No sé qué tanto hay de verdad, qué tanto hay de un resentimiento provocado por fracasos. Algunos, dice, esos fracasos estuvieron de alguna manera premeritados por la misma CONCACAF, por un cuerpo arbitral o la Federación Mexicana de Fútbol. Ustedes, como siempre, tienen la mejor opinión. Vámonos a esto que se llama la reflexión. Si esto lo hubiera dicho Reinaldo Rueda, hace 15 años nos vamos encima. Hace 20 años. Diríamos, no es cierto. Que sepa perder, que trabaje Honduras, que genere futbolistas, que lleve buenos técnicos, que se supere futbolísticamente. Lo dice todavía en el 2024. Cuando los que nos hemos estancado hemos sido nosotros. Ni buenos técnicos, ni buenos jugadores, ni proyectos, ni planeación, ni nada. Quizá nada más buenas instalaciones, porque ha habido mucho dinero de por medio. Ahí sí. Eso no lo discutimos. ¿En qué momento? Porque muchos no lo toman, digamos, con tanta seriedad. Hoy Honduras, quizás sin jugadores, sin tantos jugadores en el extranjero. Honduras le trae ganas a México. Honduras cree que puede ganarle a México. Y que si va a perder, le va a vender cara la derrota. Hoy Honduras está motivado. Quiere salir como leones al campo. Y de la selección mexicana, ven lo mismo ustedes, en Luis Romo, en Charlie Rodríguez, en Luis Chávez. ¿Ven lo mismo en este tipo de jugadores? En Orbelín Pineda, que no ha crecido nada en el fútbol europeo. ¿Ven lo mismo, sinceramente? No sé qué tanto sea ya, realmente, el dinero, la diferencia. Repito, infraestructura la hay. Estadios modernísimos. El Gigante de Acero, el Acron, es un gran estadio. ¿Y qué pasó con la cantera? Las canteras, los directivos, los entrenadores. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? En eso, en esa parte, en el personal, nos estamos quedando abajo. Y las islitas, los países centroamericanos, que tanto criticamos, nos están igualando. Como siempre, ustedes tienen la mejor opinión, recuerden, haremos likes. Después del partido, aquí nos vemos, después del partido de ida. Yo creo que México va a ganar, no tan holgado. Es muy caótico ese escenario, todavía en San Pedro Sula. Y más en ese estadio, más pequeño, donde se siente, hay sí, un ambiente complicado. Y donde dicen, si son mexicanos, no se lleven la camiseta verde. Váyanse con camiseta, con playera, ropa de civil, que no parezcan, hasta traten de igualar, de imitar el acento. No lo hagan, no se exhiban. Puede ser, puede ser peligroso. Eso lo dicen allá. Y en la vuelta, me parece que todo está dado, para que México pueda ganar. Yo creo que gana ambos partidos. No con gran diferencia. Y ojo, no confiarse. Eso pensábamos del Valencia. Con jóvenes, muchas bajas, en casa, y el Valencia nos dio un repasón. Sin embargo, creo que en esta ocasión, sí puede haber un poco más, un poco más de actitud en los jugadores. Yo así lo veo. Como siempre les hago la invitación, suscríbanse aquí abajito, ahí, en suscribirse, un clic ahí, uno más en la campanita. Subimos la información, al momento, como les gusta a ustedes, les recuerdo, tendremos live después. Aquí nos veremos, para hacer corajes. Se acaba el partido, 10 minutos, comenzamos. Aquí en Fútbol Sin Miedo, el live. Suscríbanse para que les llegue el mensaje. Si le pican en la campanita, les llegue el mensajito para que aparezca ahí cuando comenzamos una transmisión en vivo. Si les gustó, continúo también, dedito arriba. Sería todo. Gracias, excelente inicio de semana. Que la pasen muy bien. Nos veremos después del partido. Recuerden, suscríbanse, compartan todo esto. Que la pasen muy bien. Hasta la próxima. Gracias.